Música Buenas noches de nuevo y volvemos amigos después de publicidad aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención que este apartado va a traer cola. Vamos a empezar primero con esta noticia que dice la trampa contra el rey. El desafío que Villarino se encuentra en Zarzuela. Dice, bueno, el rey ha elegido a Camilo Villarino y se encontrará en febrero con una institución engrasada por un buen hacer de su antecesor. Esto es lo que dice la noticia, Jaime Alfonsín, bajo el decidido impulso regenerado del propio Felipe VI. Pero eso sí, el hombre elegido por el jefe del Estado para pilotar la corona en tiempos tan convulsos se va a encontrar en el cajón de sus despachos con una auténtica patata caliente que en realidad es una peligrosa emboscada atendida por el gobierno de Pedro Sánchez. La ley de la corona. Un proyecto con idas y venidas destinado a homologar la monarquía española a sus homónimas europeas y modernizar la institución para que se tome sus riendas la hoy princesa Leonor. El saliente Alfonsín ya ha llenado el camino con una transparencia sin precedentes en Palacio. La elección de un auditor y del Tribunal de Cuentas para fiscalizar todos sus ingresos y gastos y la reducción de la familia real a los reyes y sus hijas. También a la publicación anual de todos los regalos que recibe la Casa Real y de todos y cada uno de los sueldos a su cargo. Esa ley de la corona que comenzaron a perfilar Alfonsín y la señora Calvo ha chocado con la cruda realidad de los socios de Pedro Sánchez y su objetivo final que no es otro que la abolición de la monarquía constitucional. Pues yo creo que esto lo tendrá que saber el señor Su Majestad de Rey que lo que pretende Sánchez y sus socios es directamente acabar con él. Señor Sergi Fidalgo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Usted cree que Felipe VI sabe que Sánchez y sus socios quieren acabar con él y que van a utilizar esa ley de la corona para estrujarle todavía más? Hombre, teniendo en cuenta que debe tener muy claro que la actualidad de amnistía básicamente es una deslegitimación de la labor de Su Majestad que recordemos que paró el golpe de Estado el 3 de octubre del 17. Si aquí el discurso, digamos, que iba dirigido ese discurso que era a los golpistas para que dejaran su golpe de Estado los va a amnistiar, Sánchez lo que está haciendo es delegitimar al rey. Por supuesto que Felipe VI sabe que tras la amnistía viene esta fantasmagórica ley de la corona que lleva años metida en un cajón, como bien dice esta noticia de Es Diario y que básicamente lo que busca es desgastar al rey. ¿Por qué qué es lo que quieren? Lo que quiere Sánchez es abrir el melón de la corona con la excusa de modernizar y poner al día la institución pero lo que va a facilitar es que de repente veamos un montón de enmiendas y propuestas de Esquerras, Bildus, BNV, Compromís, Podemos, Sumar básicamente intentando primero que la monarquía no exista y si exista que no pueda hacer absolutamente nada con lo cual si hubiera otro intento de golpe de Estado que lo habrá más pronto que tarde porque el separatismo es como es pues el rey no podrá ni salir a la televisión para poder dar un discurso de ánimo e intentar parar el golpe de Estado. En el fondo quieren que no haya corona y si hay corona que no sirva para nada. Es simplemente el fin de España como monarquía constitucional. Por tanto es muy buen aviso el que has dado tú es muy buen aviso el que da este medio de que ojo, de que el nuevo jefe de la Casa Real el señor Villarino que no caiga en la trampa y aconseje bien a su majestad para intentar que esta ley como mínimo por supuesto Sánchez tiene la iniciativa legislativa pero que al menos no cooperen que no sean complicaciones necesarias. Bueno, usted ha hablado del señor Villarino el señor Villarino es una persona muy cercana al Partido Socialista que ha trabajado con el señor Borré con Robles, con Laya ¿Cree usted que es el mejor candidato para dirigir la Casa Real? A ver, yo lo que sí creo es que Felipe VI tiene muy claro que si quiere dar la corona a su hija que quiere transmitirla mejor dicho tiene que ser muy inteligente dado el gran nivel de enemigos que tiene y no creo, yo estoy de acuerdo con usted que Villarino es una persona que ha tenido buenas relaciones con el PSOE pero si lo ha escogido no creo que Felipe VI lo haya hecho para suicidarse yo creo que de una manera o de otra cree que va a poder hacer el trabajo que Felipe VI le quiere encomendar que será simplemente supongo garantizar la continuidad de la Casa Real con lo cual igual a pesar de lo que usted bien dice estos precedentes negativos que muchos nos tememos igual nos llevamos una sorpresa agradable o eso quiero creer tal como está España estamos tan deseos de sorpresas agradables Pues efectivamente esperemos que sea una sorpresa agradable y que sea un gran jefe de la Casa Real Señor Sensi Vidalgo como siempre un fuerte abrazo Muchas gracias por todo y seguiremos ahí en la brecha con vosotros Ánimo a esa resistencia Y bueno, yo quiero preguntar a nuestro querido Fran Trejo Señor Trejo ¿Le gusta a usted el señor Villarino ¿Sí o no? ¿O a media? En absoluto A mí en absoluto Yo ojalá ojalá se cumpliera lo que comentaba Fidalgo hace un ratito pero yo no creo yo no creo que la mano derecha de Borrell de Laia además con una implicación que tiene en el caso de entrada de Brahan Galli aunque luego lo exonerase lo del propio Dastis sea la persona más adecuada para dirigir los definios de la Casa Real ¿No? Yo creo que aquí aquí se trata una vez más de una imposición del propio gobierno que estaban deseando pues quitarse del medio a Alfonsín Alfonsín prácticamente le ha quitado los pañales metafóricamente hablando al actual rey ¿No? Con lo cual conoce el funcionamiento de la casa de la A a la Z Alfonsín era es verdad que no que era hijo de hijo adoptivo por decirlo de alguna manera de Sabino Fernández Campo ¿No? Se crió a las mamas de Sabino Fernández Campo sirviendo a su majestad el rey y don Juan Carlos ¿No? Con lo cual yo creo que esto es un gol en toda regla de parte de parte del gobierno y creo que debiera de tomar las medidas oportunas para para no contagiarse si ya no está contagiado esto no esto no va a garantizar la continuidad de la corona este señor no viene a garantizar la continuidad de la corona o sea Villarino no viene a garantizar yo desde mi punto de vista no ¿Usted cree que es un caballo de Troya más el que tiene Felipe VI en esta escuela? Para mí Villarino viene a cumplir las órdenes que le ha dado Pedro que le ha dado Pedro y yo creo que y ojo y no nos equivoquemos la Casa Real no tiene potestad sobre sobre sí misma la Casa del Rey sí porque es su familia la Casa Real es una institución más del Estado que está regulada perfectamente en la Constitución y que como todos sabemos única y exclusivamente tiene carácter representativo única y exclusivamente tiene carácter representativo con lo cual los designios de la Casa Real se rigen desde la propia Moncloa no nos equivoquemos y me duele y me duele me ha gustado escuchar el nombre de Sabino de Sabino Fernández Campos el inventor de dos frases míticas que utilizamos mucho el de no está ni se le espera esa es una invención de Sabino con respecto al General Armada en el 23F es verdad y también aquello que decía que más valgo por lo que callo que por lo que cuento esa otra frase y no una pequeña consideración técnica el jefe de la Casa Real no es Villarino el jefe de la Casa Real es Felipe VI aquí esto es importante destacarlo porque Villarino es el jefe de la Real Casa aquí el orden de los factores si altera el producto porque la Casa Real es la institución monárquica y la Real Casa es el ámbito el recinto en donde Felipe VI se maneja de hecho por cierto tiene rango de ministro este señor Villarino tiene rango de ministro y por eso de parte normalmente con todo el consejo de ministro del gobierno o sea es normal ese diálogo fluido entre la Casa Real y el gobierno porque tiene rango de ministro bueno yo aquí lo que me preocupa más allá de Villarino o Alfonsín es lo que está pasando a mí que bueno que el tribunal de cuentas se meta directamente en la Casa Real o se audite me parece bien porque al fin y al cabo pues bueno la monarquía la estamos pagando también nosotros no le veo mayor problema pero a mí el problema repito más allá de Villarino o de Alfonsín con Felipe VI es que ha pasado desde el 3 de octubre de 2017 cuando el golpe de estado y salió su majestad el rey al 2024 cuando nos hemos cargado la amnistía cuando nos hemos cargado los indultos cuando nos hemos cargado la malversación y cuando nos hemos cargado la rebelión versus sedición repito amnistía indultos malversación y rebelión majestad usted que está haciendo desde el 3 de octubre del 2017 y no me diga en este momento que no puedo hacer otra cosa porque el 3 de octubre de 2017 si lo hizo pues amigos a estas palabras del señor Dalmau pues seguramente que se va a alterar todavía más porque atención lo que ha dicho el señor Alvise en su canal de Telegram ha dicho que la reina Leticia atención apoyó la ley de amnistía de Pedro Sánchez en una cena de embajadores según Alvise la reina consorte de quien consta diversas reuniones privadas con Pedro Sánchez fuera de la agenda oficial y que fuentes de la Casa Real escriben a que ambos eran compañeros del mismo instituto el instituto Ramiro de Maestu defendió la medida de gracia considerada anticonstitucional por todos los letrados del congreso el motivo deducido por doña Leticia fue la imposibilidad de instalar a España en el conflicto permanente ahondando en la obligación del rey Felipe VI de acotar su acción al marco constitucional que tiene que no lo decide él atención esto es lo que dice el señor Alvise si esto es verdad amigos es una vergüenza total después de las vergüenzas totales que está moviendo de esta señora señor Trejo bueno es sabido que esta señora es marxista es atea y que tiene unas relaciones muy buenas con Pedro Sánchez si bueno eso si que es cierto porque eso es lo que podemos observar a través de las cámaras lo que pasa que que yo sobre ese tipo de comentarios que ha vertido el señor Alvise a través de sus redes sociales sinceramente no puedo opinar porque yo no sé si son ciertos o son falsos yo creo que de ser cierto sería una grave irresponsabilidad siendo ella la reina consorte es decir la esposa de su majestad del rey pero claro bueno esta señora acuérdese hacer hablar públicamente a favor de la agenda 2030 eso si lo hemos visto a favor de postulados de la extrema izquierda la hemos visto abiertamente por lo tanto tampoco tendría que sorprendernos que siguiera los postulados de la extrema izquierda con este tema es cierto no nos sorprendería si la escuchásemos pero tendríamos que escucharla tendríamos que escucharla y por otra parte sería una irresponsabilidad sobre todo sabiendo que después de la amnistía viene viene el referéndum y viene la voladura de lo poco que queda de España y lo poco que queda de España es precisamente su marido y su hija porque al al suegro ya se ya se encarga de ponerlo fuera de España si usted ha dicho esto es que lo que usted está diciendo está tirando un auténtico disparo en la pierna a su marido y a su hija si realmente lo ha dicho es así pero como no podemos confirmarlo o yo no tengo capacidad para confirmarlo no lo puedo afirmar si no no le quepa la menor duda que se lo afirmaría como en otras ocasiones señor bueno yo no tengo problema con la ideología de la reina consorte de hecho estamos viviendo en una democracia hay que digamos salvaguardar la pluralidad política que por cierto el otro día hablaba Sánchez de la pluralidad política y en la misma frase ponía que había que ponerle otra vez el cerco contra Vox entonces bueno dice ya una cosa y la contraria en la misma frase ya ha batido todos los récords en este caso bueno de la reina consorte pueda tener su ideología lo preocupante es que esa ideología en este contexto especial que estamos viviendo que estamos viviendo en un momento muy especial y por eso muchos profesionales hemos dado un poco el paso adelante para oponernos frontalmente incluso comprometiendo también nuestra nuestra tarea profesional perdón que interrumpe esto está diciendo una cosa muy importante es que aquí nos estamos jugando el tipo sí totalmente y mucha gente se está enferrada se está jugando el tipo ¿por qué? porque se está dando un golpe de estado totalmente y mientras nos estamos jugando el tipo hay instituciones que no se sabe a qué juegan y encima hay gente muy cercana a esas instituciones que dice que está justificando que ha sido el golpe de estado supuestamente claro no estamos jugando el tipo curiosamente para que la reina consorte y sobre todo su descendencia pues se mantengan dentro de la casa real lo mismo que en Ferraz estamos jugando en el tipo también por los propios policías que están allí para que bueno para que estén en un estado de derecho solvente y que realmente pueda bueno extenderse esos valores democráticos que tanto anhelamos y que nos merecemos que es muy importante nos merecemos otro estado nos merecemos otro país don Jesús esto es lo que lo que debemos exigir la ciudadanía no nos merecemos esta clase política la peor la peor generación de políticos pero en años pero no solamente en España sino en el mundo estamos hablando de que realmente hoy por ejemplo que ha sido condenado el ministerio en el interior a través de esa sentencia del tribunal supremo con las aboliciones en caliente no ha pasado absolutamente nada es más el gobierno en pleno ha incluso criticado la sentencia diciendo que la respeta pero la critica y aquí no es posible que ante hechos tan graves no exista lo de dimitir que parece que parece que sea un nombre ruso porque aquí nadie entiende que ese es un verbo que es de obligado cumplimiento tiene que haber dimitido por ejemplo Marlaska y todo lo que está pasando es realmente escandaloso que bueno a mí se me está haciendo larguísimo el 2024 sinceramente señor Dalmau si como dice el señor Trejo le han metido un gol a su majestad el rey con el señor Villarino si como dice el señor Albise la consorte va diciendo en cenas con diplomáticos que está a favor de la amnistía si como dice usted ha habido indultos ha habido malversación que ha dado Sánchez ha habido pactos con terroristas como dice el señor Araujo o sea no cumplen la ley y se pasan la constitución por algo de triunfo en este contexto vemos que no hay contrapoderos en este país y que la figura de un jefe del estado por ejemplo como hay en Portugal un presidente de la república hubiera intervenido ya y esto lo hubiera parado o en Francia o en Italia o en Polonia o donde fuera pero aquí es que el pueblo está como en 1808 está vendido bueno no es si estamos vendidos por nuestros políticos porque no nos representan estamos vendidos por los partidos políticos porque evidentemente son un fin en sí mismo y no son un medio y de representación y estamos vendidos por el propio sistema porque nos estamos dando cuenta que se trata de un sistema fallido pero por entrar directamente con el tema del rey la monarquía no puede tener política repito la monarquía no puede tener política porque la monarquía lo que tiene es el principio de legalidad y el principio de legitimidad y el principio de legalidad y el de legitimidad viene directamente dictaminado por la ejemplaridad en todos los órdenes que tiene que dar el rey el rey tiene que estar a favor de la ley tiene que estar a favor de los ciudadanos a favor de la unidad nacional y en defensa de los derechos y libertades fundamentales de todos nosotros en eso es lo que debe basarse el rey porque entonces si no tendremos que cuestionarnos si vamos a necesitar un rey o no vamos a necesitar un rey y usted de esta situación que que opina pues yo tengo que retrotraerme otra vez repito porque me dolió muchísimo el hecho de es mi tierra es Cataluña el discurso que él dio el 3 de octubre del 2017 pero que ha pasado al 2024 repito que ha tenido que pasar que estamos sufriendo los españoles majestad ya no vamos a aguantar más directamente este golpe de estado y lo que no vamos a hacer es ver como se dinamita directamente nuestros derechos y libertades fundamentales y se dinamita directamente lo que representa la unidad nacional que no es otra cosa que el pueblo y la nación la nación y el pueblo y a lo mejor tendremos que la nación el pueblo el pueblo y la nación preguntarnos si necesitamos los partidos políticos a los políticos u otras estructuras como puede ser su majestad el rey pues ahí quedan esas declaraciones del señor Dalmau yo se lo repito yo me considero una persona monárquica pero lógicamente el rey tiene que defender su corona todos los días y para defender su corona lo primero que tiene que hacer es defender a su pueblo amigos vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a hablar de lo que ha pasado en Morata de Tajuña ese terrible asesinato y vamos a leer la siguiente noticia dice el autor confeso del triple crimen de Morata de Tajuña tenía atención las llaves de la casa en que vivían los tres hermanos para hablar de este tema tenemos al mejor el periodista que más sabe de estas cosas de sucesos el señor Julio de la Fuente buenas noches don Julio ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches Jesús ¿qué tal? bueno un crimen donde hay todo tipo de elementos hay hay amor hay celos hay dinero por medio y luego hay un asesino que se toma la justicia por su mano y que tenía aterrorizado ya en su momento a estos señores ¿cómo es posible que tuviera cuando ya había dado con un martillo a uno de ellos tuviera las llaves de casa? bueno tenía las llaves de casa porque entiendo que no habían cambiado las cerraduras este señor un pakistaní de 42 años había vivido con ellos hace un año ¿y por qué había vivido con ellos? porque les dejó dinero les dejó entre 25.000 y 30.000 euros con la promesa de doblar esa cantidad esa promesa se la realizó Amelia que era la que lideraba a los tres hermanos y la que se enamoró locamente de ese ficticio porque no podemos decirlo de otra manera militar estadounidense que supuestamente estaba destinado en Afganistán y que la fue engatusando a través de correos por Facebook y de imágenes falsas es el denominado timo del amor la estafa amorosa que lleva muchos años pero que pues que engancha sobre todo a personas solitarias o de lugares pues pequeños que creen ya con 70 años que pueden encontrar el amor tan lejos como en Afganistán a través solo de bonitas palabras de fotos trucadas y de y de una supuesta herencia de 7 millones de euros que no hay quien se lo crea que que vayan a recibir estas personas que ni se conocen físicamente una herencia de 7 millones de euros la causa la avaricia con esa avaricia los estafadores pedían dinero constantemente a estos tres hermanos sectuagenarios de la localidad de Morata de Tajuña iban pidiendo a familiares pindieron los pisos luego pidieron hasta el cura del pueblo ya no tenían a quien recurrir para ir pagando a los estadounidenses esos supuestos trámites para la herencia que nunca llegó lógicamente hasta que dieron en el locutorio en el que hacían las transferencias bancarias a Estados Unidos con un paisano un paisano que vivía por allí entre Morata y Arganda de origen pakistaní al que fueron engañando para que les dejara también ese dinero con la falsa promesa de doblar la cantidad pero el pakistaní se dio cuenta de que había sido engañado que se trataba de todo de una estafa amorosa y que nunca le iban a devolver ese dinero por eso hace unos meses pues abofeteó y luego martilleó y apaleó a una de las hermanas fue denunciado no por ella sino de oficio por la policía local fue condenado esta persona pero hace unos meses en septiembre pues salió a la calle en libertad provisional porque las hermanas no ejercieron su derecho a defensa salió esta persona antes de lo debido de la cárcel y seguió exigiéndoles el dinero parece ser que en torno a la noche buena acudió al domicilio del que tenía las llaves de aquella época en la que vivió con ellos pues para asesinarles e intentar quemarles los cuerpos que apiló en el salón de la casa no lo consiguió dejó los cuerpos allí y poco a poco los vecinos fueron echando de menos a esos tres hermanos hasta que por una orden judicial consiguieron abrir la vivienda y descubrir los tres cadáveres esta es la historia trágica de estos tres hermanos septuagenarios de Morata de Tajunia aquí en Madrid y en qué situación lógicamente este señor es detenido y confiesa inmediatamente ¿no? es que se entrega se entrega el domingo por la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda confiesa que él mató a los tres hermanos pues porque no le pagaban ese préstamo y que le habían arruinado que le habían dejado sin dinero hasta para comer de hecho mal alquilaba y mal vivía junto con otros compatriotas en una casa que se caía cachos en la localidad vecina de Arganda del Rey él lo confesó aunque ahora ya en el en el cuartel de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos no ha querido pues ratificar esa declaración porque así se lo ha aconsejado el abogado la última noticia es que tras pasar esta noche en el calabozo mañana a primera hora a las ocho y media será conducido a los juzgados de Arganda del Rey donde allí pues le tomarán declaración mientras tanto la Guardia Civil pues sigue investigando si hay para encontrar el arma que es supuestamente un martillo un objeto contundente que no lo han encontrado en la casa de Arganda y para determinar en qué día los asesinó supuestamente a estas tres personas entonces también se hará más adelante nos comentan una reconstrucción de los hechos pero bueno es un caso que según la Guardia Civil está plenamente esclarecido solo queda saber algún fleco por ejemplo si algún compatriota de este ciudadano pakistaní le ayudó en el sentido de trasladarle a la localidad de Morata en su coche pero nada más la Guardia Civil tiene claro que fue él y solo él quien mató a estas tres personas pues don Julio de la Fuente como siempre muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo y reciba un gran abrazo gracias a vosotros por llamarme un abrazo y buenas noches y amigos nos vamos a ir directamente a saber la opinión de nuestros televidentes y de las personas que están también en el chat de YouTube y para ello vamos a conectar con nuestro querido Najib Guzmán buenas noches Najib ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? muy buenas noches para ti y para todos en Plató así es amigos como lo acaban de escuchar vamos a comenzar a leer todos vuestros comentarios y opiniones emitidas a través de las diferentes plataformas interactivas vamos a comenzar con la más bueno una de las más recurrentes y es YouTube porque Blanca nos dice el siguiente comentario Jesús atención en Plató en España pasa lo que pasa porque el pueblo quiere mientras tanto José comenta la democracia no está en peligro porque nunca ha habido lo que está en peligro es la nación finalmente Francisco emite este comentario también hace una pregunta el gobierno no respeta las instituciones que el PP haga algo ya que tiene mayoría en el Senado su pregunta es la siguiente Jesús ¿quién puede o debe detener esta locura? ¿el PP o el rey que desde ya está ahí respetando a todos los españoles? pues teniendo aquí a tres invitados le paso la pregunta señor Dalmau ¿quién tiene que detener este golpe de Estado? ¿el jefe del Estado? ¿el ejército? ¿el Partido Popular en el Senado? ¿o esperar que nos salve Europa? pues yo creo que solamente hay una respuesta debemos hacerlo todos porque el pueblo es soberano estamos defendiendo la unidad nacional y por supuesto estamos defendiendo los derechos y libertades fundamentales la responsabilidad es nuestra nosotros el pueblo y así comienza la constitución americana nosotros el pueblo tenemos el deber y el derecho de defender la nación y los derechos y libertades fundamentales yo estoy totalmente con lo que dice Fernando de hecho cuando estaba leyendo la pregunta estaba pensando que nosotros España y los españoles y alguna institución que quede indemne de este manoseo por ejemplo la judicatura por ejemplo su majestad el rey llegado el momento por ejemplo la invocación del tan temido artículo 8 de la constitución española pero bueno Dios quiera que alguno de ellos pues no llegue porque si no podríamos estar en otro escenario y sinceramente no nos gustaría nadie señor Nayín continúa usted así es Jesús pasamos inmediatamente a todos los mensajes que nos hacen llegar a través del whatsapp pero en especial quiero detenerme aquí y mandar un saludo hacia para Victoria ella nos escribe desde Mislata Valencia que siempre está al día y está al tanto de todas las informaciones gracias a este programa y en especialmente a ti Jesús pero vamos a comenzar precisamente con este comentario Ana nos comenta antes no había amnistía y ahora la usan como moneda de cambio este gobierno da pena por otro lado María comenta qué vergüenza que esta cuadrilla de activistas nos estén usurpando nuestra democracia no hay libertad de prensa ni separación de poderes aunado a este comentario Jesús viene una pregunta ¿qué podemos hacer los españoles ante esta situación que está destruyendo nuestra España? pues bueno teniendo aquí a los invitados el señor Dalmao ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? pues esto es evidente desde revelarnos no aceptar la tiranía y por supuesto evitar por todos los medios porque ese sí que es un deber nuestro evitar por todos los medios a nuestro alcance que la unidad nacional salte por los aires por los que quieren acabar con España yo me gustaría reivindicar también el espíritu de Ferraz que creo que ya es histórico en lo que tiene que ver con la cantidad de días que llevan estos patriotas esos valientes patriotas enfrentándose a las inclemencias del tiempo a la lluvia no solamente a la lluvia climática sino a la lluvia de golpes que han recibido que hemos recibido así que reivindicar esa movilización ciudadana básica que es realmente la única forma que se está viendo efectiva de realmente oponernos a este régimen yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel yo creo que la movilización ciudadana es quizás lo que pueda lo que pueda parar este momento recordemos las grandes manifestaciones que se vivieron en Barcelona en el año 17 que yo creo que fueron las que obligaron a determinados políticos y a determinadas instituciones a hacer grandes discursos y yo creo que es el pueblo español que tiene que salir a la calle y para eso nos tienen que movilizarlo los partidos políticos de la oposición y necesitamos una oposición unida y sólida no enfangadas en dimes y diretes no te presentes que te demando que ahora tú que luego yo no juntos juntos movilizar al pueblo grandes manifestaciones y grandes soluciones pues se has escuchado don Allín la opinión de nuestros invitados así es Jesús pero antes de cerrar este pequeño espacio quiero aprovechar la ocasión para recordar que este 23 de enero se celebró el Día Internacional de la Libertad y no quiero despedir este espacio sin recordar una frase célebre de Abraham Lincoln precisamente referente a la libertad y dice así los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos muchas gracias buenas noches buenas noches Nayín y amigos vamos a continuar y vamos a continuar dándoles un mensaje a todos ustedes porque muchos de ustedes tendrán problemas con el colesterol y miren lo que dice este mensaje divecol forte el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad divecol forte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo divecol forte de mundo natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmacias mundo natural y amigos vamos a irnos pues felicitando hoy a la ciudad de Madrid porque hoy Madrid directamente albergará el gran premio de España de Fórmula 1 en 2026 y hasta el 2035 vamos a ver el vídeo de de esto Fórmula 1 que se va a meter aquí en Madrid felicidades al alcalde y a la señora Ayuso pues ahí tenemos el vídeo promocional estaba señor Trejo dando salto de alegría y haciendo los bailes señor Trejo bueno pues es cierto yo creo que las buenas noticias hay que celebrarlas esta es una gran noticia y de ahí alguien que debe estar muy fastidiado y son los catalanes ellos tenían el premio de Fórmula 1 de Barcelona perdón el premio de España y ahora se ha venido me dicen que nos tenemos que ir ya señor Trejo muchísimas gracias señor Araujo muchísimas gracias señor Darma muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria recuerden que muchas veces el contar la verdad cuando uno cuenta la verdad corte verdadero peligro nos vemos mañana amigos gracias a todos